El presidente de Estados Unidos ha informado al director general de la OMS de que el país norteamericano hará permanente la congelación de fondos a la organización y reconsiderará su pertenencia a la misma en 30 días si no realiza mejoras sustanciales en el marco de la pandemia del coronavirus. En una carta dirigida al director general de la organización y difundida a través de su cuenta de Twitter, Donald Trump ha explicado que no puede permitir que los impuestos de los americanos continúen financiando una organización que a su juicio claramente no sirve a los intereses de Estados Unidos. Mediante la misiva Trump ha concretado que desde su punto de vista la OMS ha fallado en la respuesta que ha proporcionado al COVID-19 y ha remarcado la alarmante falta de dependencia del organismo de Naciones Unidas respecto a China, país en el que se originó el nuevo coronavirus. En este contexto, el presidente estadounidense ha acusado a la organización de ignorar las creíbles informaciones que apuntaban a la propagación del coronavirus en Wuhan a principios de diciembre de 2019 o incluso antes, incluyendo reportajes aparecidos en revistas médicas. En cuanto a la transmisión de persona a persona, Trump ha criticado que las autoridades taiwanesas informaron a la OMS de la misma el 31 de diciembre, pero la organización eligió no compartir nada de esta información crítica con el resto del mundo, probablemente por razones políticas. Y en referencia a China, el mandatario ha rechazado que las autoridades del país asiático no informaran a la OMS del riesgo de salud pública en el periodo marcado por las regulaciones internacionales de salud de 24 horas y no lo hicieran hasta el 31 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.